Celebrando nuestro primer aniversario en La Pasadita Preparadas Te presentamos un evento de lujo Sábado 22 de Junio Arrancamos a partir de las 4 de la tarde con música en vivo Con Nick y su norteño Espinosa Sierraño Grupo Diverso Además los Mix con DJ Palillo Tendremos tacos gratis y muchas sorpresas Sábado 22 de Junio Nuestro primer aniversario La Pasadita Preparadas